Tú no tienes ni idea de lo que es ser un rey. Tú no eres Cheyenne. Y no le llegas a la suela del zapato a Kenneth. ¿Qué es lo que has dicho? No eres un rey de verdad, solo un abusón que reparte chuches a todos para que hagan lo que tú quieras. Da igual la cantidad de chuches que tengas. En el fondo, sabes que esos niños solo quieren ser amigos del rey. Nadie quiere ser amigo de Xavier. ¡Cierra la boca! Y ahora, apártate. Lo siento, pero no puedo hacer eso. Muy bien, prepárate. Omar, ¿cómo has llegado tan rápido? Me ha traído una vieja amiga. Adivinad quién tiene carnet de conducir. ¿El poncho verde original? ¿Crees que una adolescente decrépita os ayudará a acabar conmigo? No soy tan mayor. Maya, no tenemos por qué pelear. Puede que tú no, Omar. Ya no tienes nada que perder. Espera. Escucha, sé que adoras el bosque. ¿Acaso crees que yo no? Por eso llevaba ese abrigo. Por eso acepté mi papel de rey. Porque estos niños necesitan un líder. Alguien que los guíe. Sabes que es verdad. Ya has visto lo que pasa cuando no te hacen caso. ¿Quién sabe cuántos cuerpos están ahora congelados en el bosque? Se habría podido evitar si hubieran tenido un líder fuerte que los guiara. ¿Estás intentando convencerme para que me convierta en el rey? No estaba hablando de ti. Tú no puedes ser rey. Qué bueno, Krek. ¿Qué? Como si fuera difícil ser rey. Podría serlo si quisiera. Un rey debe tener mano dura. Y seamos sinceros. Tú no puedes cargar con ese peso, Krek. Así que, ¿por qué no me das ese abrigo? ¡Elimínalo! ¡Cállate chismas! ¡Vamos, Krek! ¡Yo te cubro! No necesito tus consejos ni tu simpatía. ¡Necesito que me dejes en paz! ¿Qué hay, Krek? ¿Te llevo?